Reconocida por sus actuaciones humorísticas en Radio Rochella y sus interpretaciones en telenovelas, ha participado en dramáticos como Nadie me dirá cómo quererte, Amor a palos, Mi gorda bella, Mi ex me tiene ganas, entre otros. En junio del 2011 decidió aceptar la propuesta de la edición criolla de Playboy, y demostrar a todo el país que se puede ser sensual incluso en la madurez de la vida. Yvette, que para aquel entonces tenía 47 años, destacaba por tener una figura curvilínea que ha preservado mediante el ejercicio y una rigurosa dieta alimenticia y está, como los buenos vinos. La actriz decidió encarnar a Cleopatra para hacer derroche de sensualidad y mostrar un abdomen de impacto que, junto a sus otras cualidades, dejaría boquiabiertos a los lectores de la revista del Conejito. Lamentablemente, en julio de 2011 su madre, Dilia Magdalena Valderrama Velázquez, fue asesinada por el AMPA en su vivienda. Actualmente es entrenadora en su gimnasio y hace fitness. En septiembre 2016 anunció que padece de cáncer.